El Mindfulness es una práctica con la que tomamos conciencia en cada una de las experiencias de nuestra vida. Con esta práctica nos damos cuenta cómo nos movemos, cómo reaccionamos ante cualquier eventualidad del mundo. Andrés Mejía nos cuenta cómo el Mindfulness puede hacer parte de la vida cotidiana de las empresas. El Mindfulness es una herramienta muy importante para las empresas porque les permite a las personas aprender a regular y controlar el estrés. Y asociado al tema de emprendimiento y de empresa, siempre habrá algún grado de malestar psicológico en el cual se incluye el estrés, en el cual podríamos hablar también de la ansiedad, incluso de la depresión. Andrés nos recuerda que uno de los aspectos más importantes a trabajar en el interior de nuestras empresas es bajar los niveles de estrés. Él nos cuenta cómo el Mindfulness nos puede ayudar para este propósito. En este momento el estrés es un mecanismo evolutivo que nos ayudaba a enfrentar ciertas situaciones, pero con este mecanismo de rumiar, de tener nuestra mente en el pasado y en el futuro, el estrés se dispara precisamente por ese pensamiento obsesivo. Lo que hacemos en Mindfulness es entrenar la mente para que podamos manejar un estrés que podría ser innecesario y trayendo nuestra atención especialmente hacia el presente. Esta es una práctica que puede ser novedosa, llamativa y extraña para muchos empresarios. Sin embargo, aquí les contamos en qué consiste el Mindfulness. El Mindfulness es una mirada moderna, es una mirada occidental del actual conocimiento que hoy tenemos de neurociencias hacia las tradiciones orientales de 2.600 años como el budismo, entendiendo que en esas tradiciones se entrenaba la mente, en esas tradiciones podríamos descubrir muy bien cómo funcionamos por dentro y afortunadamente lo que se ha hecho es poder constatar esas tradiciones a través de técnicas de investigación como resonancia magnética funcional y hoy sabemos cómo el Mindfulness puede recablear las estructuras del cerebro y llevar a las personas y especialmente en el mundo empresarial a un equilibrio, a una ecuanimidad, a mejorar el músculo, la tensión, hablamos del músculo, la tensión en temas de productividad, se rompe un poquito este paradigma de la multitarea, desarrollamos foco y atención y esto también impacta las relaciones humanas porque también busca el manejo de las emociones en particular, que hacen parte tanto de la dinámica empresarial. Son muchos los beneficios que esta práctica trae en el interior de nuestras empresas y en el estilo de vida y bienestar de nuestros colaboradores. Ahora Andrés nos cuenta cómo incorporarlo en nuestras empresas. Pues usualmente hacemos intervenciones de Mindfulness donde hay un proceso de formación y de integrar el Mindfulness a la cotidianidad de la empresa, donde las personas puedan sacar unos espacios para meditar, por ejemplo antes de una reunión, usualmente la gente viene cargada de estrés, cargada de ansiedad, con cierta prevención, entrar en contacto con mi mundo interior, regularlo a través de la meditación, regularlo a través de la respiración, puede en un momento dado llevarme a tener unas actitudes más proactivas que reactivas. Usualmente vivimos muy en piloto automático, en una forma reactiva, lo que estamos buscando aquí es una forma más reflexiva de relacionarme con mi entorno e incluso conmigo mismo, desde esta voz interior, desde mis emociones, de forma tal que yo pueda regularlas y manejarlas. Agradecemos a Andrés por traernos esta valiosa información para nuestras empresas, esto es, Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.